Nos reunimos para poder analizar algunos temas de importancia desde el punto de vista jurídico, principalmente en esta situación que estamos viviendo en nuestro país, en cuanto a que hay una transformación del derecho de familia y principalmente de las leyes y normas que tienen que ver con el cumplimiento de las pensiones de alimento y el endurecimiento también de las sanciones para quienes no cumplen las pensiones de alimento. En esta ocasión vamos a analizar el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos que entra en vigencia el 18 de noviembre del año 2022. Y para ello vamos a hablar primero algunas cosas generales y decir que el registro nacional de deudores de pensiones de alimento fue creado por la ley 21.389 que a su vez modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos. Esta ley 21.389 fue publicada en el diario oficial con fecha 18 de noviembre del año 2021 y respecto del registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, la misma ley señala que la entrada en vigencia es el 18 de noviembre del año 2022 y ahí entonces el interés por exponer respecto de cómo funciona este registro nacional de deudores de pensiones de alimento. Y vamos a partir con algunas definiciones que establece el propio legislador. El artículo 20 de la ley 14.908 establece que para los efectos de esta ley y además de su reglamento se va a entender como registro al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento. Como deudor de alimento se va a entender al alimentante que tenga una inscripción vigente en este registro. También vamos a hablar de personas con interés legítimo en consultar este registro que son el deudor de alimentos, el alimentario, es decir, el beneficiario de pensión de alimento o su representante legal en caso que sea menor de edad, los tribunales de familia y además todas las personas o entidades obligadas a consultar el registro. Ya vamos a llegar a analizar quiénes son estas personas que son las principalmente interesadas en consultar el registro. Y además se va a entender como servicio al servicio de registro civil e identificación. En primer lugar entonces vamos a dar algunas nociones generales del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento cuyo objetivo es articular diversas medidas legales a fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimento. Estamos hablando de un registro electrónico que va a tener un acceso remoto, gratuito e inmediato que va a estar supervisado por el servicio de registro civil y al que pueden acceder todas aquellas personas que como hemos adelantado tienen un interés legítimo en la consulta. Esto va a funcionar a partir de lo que ha sido la dictación del reglamento de la ley a cargo del registro civil. La autoridad, ya vamos a ver, está pidiendo el enrolamiento de todas aquellas personas que se entiendan que tengan un interés legítimo en consultar y va a funcionar con el sistema de clave única previo enrolamiento. ¿Quiénes se entienden, conforme a la ley, como deudores de pensiones de alimento para los efectos de este registro? Entonces, ¿quiénes van a ser los deudores de pensiones de alimento que se van a inscribir en este registro? En primer lugar, aquellas personas que estén obligadas al pago de una pensión de alimento, ya sea provisorio o definitivo, que estén regulados por una resolución judicial que cause ejecutoria. Es decir, no se requiere una sentencia definitiva que defina el conflicto jurídico, sino que solamente se requiere una resolución judicial que fije a lo menos alimentos provisorios para que, si es que no se pagan esos alimentos, el deudor pueda ser o deba ser inscrito en este registro nacional de deudores de pensiones de alimento. Y en segundo lugar, estas personas, estos deudores de alimento en contra de quienes estén regulados a estos alimentos provisorios o definitivos, deben adeudar, ya sea total o parcialmente, al menos tres pensiones consecutivas o cinco discontinuos. Y para esos efectos es sumamente importante la labor de los tribunales de justicia a través de la liquidación de las pensiones de alimento. En tercer lugar, también hemos hablado de quiénes son las personas que tienen un interés legítimo. Y podemos decir que son, como lo adelantamos, el deudor de alimento, el alimentario beneficiario de pensión de alimento o su representante legal, en caso que sea menor de edad, los tribunales de familia, y todas las personas o entidades con obligación legal de consultar el registro, los órganos de la administración del Estado, y entidades que deban consultarlo para efectos de adjudicar beneficios económicos. Esto lo vamos a analizar en detalle cuando veamos cuáles son las sanciones que establece la ley para efectos de las personas que están inscritas en el registro de pensiones. Como hemos dicho, se trata de este registro, de un registro electrónico que se va a consultar en línea, el acceso será gratuito, se va a entregar un certificado a aquellas personas que consulten, ya que debe mantenerse el respaldo de la información que se consulta, y en definitiva, lo que se va a consultar es si una persona está o no inscrita, o tiene una inscripción vigente en calidad de deudor en este registro. Como ya adelantamos, todas las personas interesadas deben enrolarse toda vez que esta es la forma que ha establecido el reglamento para poder acceder al registro. Y la autoridad ha señalado, por ejemplo, que las municipalidades pueden tener un interés legítimo, hablando de 345 municipalidades a lo largo del país, 471 notarías y conservador de bienes raíces, organismos del Estado y relacionados, que son 387, bancos, instituciones financieras, casas de compensación y cooperativas de ahorro y crédito, que son las instituciones que están obligadas a efectuar la consulta obligatoria en estos registros de deudores de pensiones de ánimo. Y el servicio de registro civil deberá realizar las inscripciones, modificaciones, actualizaciones y cancelaciones en el registro ordenadas por el tribunal competente, por los medios y en la forma que determina el reglamento, y además certificar en línea si la persona tiene o no inscripciones vigentes en el registro y si tiene la calidad de deuda de alimento. Las inscripciones se van a realizar en el registro de manera mensual, y para estos efectos el tribunal competente, es decir, el tribunal competente en materia de familia, ya sea de oficio o a petición de parte, una vez que se haya practicado la liquidación del crédito, y para esos efectos, conforme a las modificaciones legales, las liquidaciones del crédito a partir del próximo 18 de noviembre van a ser automáticas. Entonces, en ese caso, una vez liquidado el crédito y habiendo verificado que el deudor tiene tres o más pensiones discontinuas impagas, o al menos cinco discontinuas impagas, entonces le ordenará al servicio, con citación al alimentante, inscribir en el registro de alimentos morosos, en el cual se va a señalar, y esta es la información que va a contener el registro, por lo demás, la individualización del deudor de alimentos. Para esos efectos, el registro señala expresamente que se debe considerar o señalar el nombre completo, el domicilio y el número de la cédula de entidad del deudor. Además, se va a señalar la individualización de los alimentarios beneficiarios, que pueden ser uno o más, estamos hablando de los beneficiarios de pensión de alimentos, y asimismo también se va a individualizar con el nombre completo, domicilio y el número de cédula de entidad. También se va a señalar el número del proceso judicial en que se acordó la pensión de alimentos o se resolvió la pensión de alimentos, a través de señalar el tribunal, el número de la causa y la fecha de la resolución. Además, se debe señalar el número de las cuotas adeudadas, sea total o parcialmente, y el monto adeudado, y además, y esto es sumamente importante, se van a señalar los datos de la cuenta en la cual se debe realizar el pago de la pensión de alimentos. Vamos a ver enseguida por qué es tan importante que se señale el número de la cuenta para el pago de la pensión de alimentos. ¿Cuándo se procede o cuándo debe proceder entonces el registro a hacer la cancelación? Ya vimos cuándo se debe hacer la inscripción en el registro. Ahora, ¿cuándo debe hacer la cancelación en el registro? Siempre y cuando exista una resolución judicial. Y toda vez que el tribunal constate que se pagó íntegramente la pensión adeudada o las pensiones adeudadas, se debe proceder y ordenar la cancelación de la inscripción. Pero además, también podría ser que se acredite que el alimentante, es decir, el deudor de alimentos, no tenga o no mantenga bienes suficientes para pagar el total de las pensiones alimenticias. Y en tal caso, se le permite presentar al tribunal un acuerdo de pago serio y suficiente para poder pagar, de alguna manera, esa deuda de alimento. Esta situación o esta circunstancia no estaba considerada la legislación anterior, puesto que, por aplicación de las reglas generales, no podía obligarse al acreedor, es decir, a aquel que se le debía la pensión de alimentos, a aceptar el pago en cuotas. Sin embargo, hoy día sí se permite que este deudor, acreditando que no tiene bienes o que no tiene dinero para pagar las deudas de alimento, que presenta al tribunal un acuerdo serio, es decir, un acuerdo que establezca garantías subjetivas de que se va a pagar íntegramente y oportunamente la deuda de alimento. No es una mera declaración. O sea, se debe hacer una presentación fundada en la cual se den garantías de un pago íntegro y oportuno de la pensión de alimento. Y en segundo lugar, de la deuda de alimento, perdón. Y en segundo lugar, también debe ser suficiente. ¿Y cuándo va a ser un acuerdo suficiente? Cuando se solucione o se pague íntegramente la deuda de alimento y en el menor plazo posible. En tal caso, si se aprueba este acuerdo de pago serio y suficiente, el tribunal, entonces, aprobándolo por resolución judicial, ordenará, por tanto, la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento. Ahora veamos casos específicos en los cuales procederán ciertas sanciones y ciertas medidas para el pago práctico de las pensiones de alimento. En primer lugar, proceden o procederá una retención en el caso de que el deudor de pago de alimento solicite una operación de crédito de dinero. ¿Cuál es la operación de crédito de dinero más frecuente? El conseguir un crédito. Un crédito de consumo, por ejemplo, en algún banco o institución financiera. Si entonces una persona que sea deudor de pensiones de alimento y que esté inscrito, por cierto, en el Registro de Pensiones de Alimento, Solicite a un banco o institución financiera un crédito de 50 UFs o más, entonces el banco o institución financiera tiene la obligación de retener el 50% de ese crédito para destinarlo al pago de deuda de alimento. ¿Y qué debe hacer entonces este banco o institución financiera con ese 50% que retuvo? Como consultó previamente, porque la obligación del banco o institución financiera es consultar a este registro de pensiones de alimento, en ese registro, como bien dijimos, aparece el número de la cuenta de ahorro en el que se deben pagar las pensiones de alimento. Por tanto, este dinero retenido debe pagarse en la cuenta que señale el registro de deudores de pensiones de alimento. Ahora, ¿qué pasa si en el marco de una operación de crédito de dinero se compra un inmueble, un bien raíz, o se adquiere un vehículo? Bueno, si se adquiere un bien raíz y este bien raíz se adquiere con hipoteca, o bien si el registro civil lo que debe hacer es inscribir una prenda sin desplazamiento, es decir, si estamos frente a un crédito automotriz, entonces, tanto el conservador de bienes raíces como el registro civil, antes de hacer la inscripción, debe requerir aquel que esté solicitando la inscripción que se acredite, primero, si el beneficiario del crédito, quien obtuvo el crédito, quien está comprando el inmueble o quien está comprando el vehículo, está o no inscrito en el registro de deudores de pensiones de alimento, y si está inscrito, debe acreditar si realizó la retención el banco o institución financiera. Si no realizó la retención, entonces, el conservador de bienes raíces y el registro civil no pueden proceder a la inscripción respectiva. Ahora, ¿qué sucede si, o qué sucedería si el banco o institución financiera no retiene este 50% de crédito? O si el conservador de bienes raíces inscribe la hipoteca, inscribe el inmueble, a pesar de que exista deuda de alimento y no se haya retenido por el banco o institución financiera, o si el registro civil inscribe el dominio del vehículo e inscribe la prenda sin desplazamiento de una persona que tiene deuda de pensión de alimento. En tal caso, la sanción es bastante grave para el banco o institución financiera, el conservador de bienes raíces o el registro civil, según el caso, puesto que estos serán solidariamente responsables junto al deudor del pago de la pensión de alimento. Por tanto, no solamente se puede cobrar la deuda del alimentario, perdón, el alimentante, sino que también de estas instituciones. Por eso la importancia de consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Qué ocurre en los procesos judiciales? Por ejemplo, si una persona que aparece como deudor en el Registro Nacional de Pensiones de Alimentos, en un procedimiento ejecutivo en el cual sea demandante o demandado, ejecutante o ejecutado, tiene que disponer de bien. Entonces, hay que ver la posición que tenga dentro del juicio el deudor de alimento. Así entonces, si el deudor de alimento es el ejecutante, si es el ejecutante, es decir, la persona del acreedor, entonces vamos a entender, perdón, hay un error en la gráfica, porque si es ejecutante, se debe retener hasta el 50% de lo que obtenga. Es decir, si gana el juicio y obtiene su acreencia, entonces el tribunal tiene que retener hasta el 50% de lo que se obtenga. Entonces, en cambio, si es un ejecutado, si hay un deudor, entonces se va a entender que el crédito es preferente. Es decir, que la deuda de alimento tiene preferencia para su pago. Y en el caso de los procedimientos concursales, en el caso de ley de insolvencia, si tenemos un deudor, el deudor que ha caído en insolvencia, en ese caso, y si ese deudor tiene deuda de alimento, los alimentos van a entenderse como un crédito preferente para su pago en la liquidación. Y en el caso del acreedor, se puede retener hasta el 50% de lo que obtenga en esa liquidación concursal. Nuevamente, si no se realizan estas retenciones, las personas responsables, ya sea del tribunal o del liquidador, van a estar sujetos a las sanciones que establezca el legislador, que son bastante graves. En un caso, pueden hacerlo solidariamente responsables, como en el caso del liquidador, o en el caso de los funcionarios judiciales, pueden estar sujetos a sanciones disciplinarias. Otra retención en procesos judiciales es lo relativo a los remates públicos. Cuando hablamos de remates públicos que realiza un tribunal, principalmente de inmuebles, entonces, en ese caso, los deudores de alimentos no podrán participar como postores, y en el caso que logren adjudicarse el inmueble, en el caso de los remates públicos realizados por tribunales, el notario no puede extender la escritura de adjudicación del deudor de alimentos. Y si lo hace, entonces, nuevamente, la sanción es que será solidariamente responsable. Pero, en definitiva, los deudores de pensiones de alimentos con inscripciones inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no pueden participar en los remates públicos. En el caso de la retención de la devolución de impuestos, la Tesorería General de la República debe retener de la devolución y con preferencia otro tipo de deuda que generan retención. Es decir, pueden haber distintas obligaciones por las cuales la Tesorería General de la República deba retener y pagar de la devolución de impuestos ciertas deudas del contribuyente. Porque esa retención de impuestos puede ser, esa devolución de impuestos puede ser retenida por distintas deudas. Pero, cuando existe deuda de alimentos, y vuelvo al punto, en el caso de que el deudor de alimentos esté inscrito en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, entonces, si la deuda es menor a la devolución, entonces, se paga la deuda y el saldo queda para pagar otras obligaciones o se le entrega al deudor. Pero si la deuda es mayor a la devolución, estamos hablando de la deuda de pensiones de alimentos, vuelvo al punto, si la deuda es mayor a la devolución, entonces, la devolución de impuestos se va íntegramente para el pago de pensiones de alimentos. Y, por tanto, no podrán otros acreedores hacerse de retenciones respecto de estos montos. Se le da preferencia al pago de la deuda de pensiones de alimentos. Esta es una figura sumamente importante que tiene que ver con el traspaso de bienes sujetos a registro, como dice la ley. Y estamos hablando principalmente de la venta, compra-venta de bienes raíces, de inmuebles, y compra-venta de vehículos. Si una de las partes es deudor inscrito en el registro de deudores de alimentos, en el caso de bienes raíces, el conservador de bienes raíces no puede inscribir el dominio, y en el caso de los vehículos, el registro civil no puede inscribir el dominio. Pero hay ciertas excepciones a esta regla, y las excepciones son, en primer lugar, si la inscripción en el registro de deudores de alimentos no existía a la fecha de la compra-venta. Pero, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco meses desde que se celebró el contrato. Por tanto, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que se haya celebrado el contrato y a la fecha de celebración del contrato no haya tenido ninguna de las partes deuda como deudor de pensiones de alimentos. Pero que, al momento de la inscripción en el conservador de bienes raíces o registro civil, sí aparezca esta persona como deudor en el registro de pensiones de alimentos. En tal caso, se va a inscribir siempre y cuando el contrato no se haya celebrado más allá de cinco meses. Es decir, dentro del plazo de cinco meses se podría inscribir igualmente. Ahora, la excepción también sería que el notario hubiese retenido el 50% del precio para el pago de la deuda. Ya lo dijimos hace un rato que el notario también podría constatar que si el deudor tiene pensiones de alimentos impagas, de acuerdo al registro, retiene hasta el 50% del precio se paga la deuda de alimentos y en tal caso sí se puede inscribir. Y hay otra figura que es si el deudor otorga garantías para el pago dentro del quinto día desde la inscripción. Es decir, esta es una excepción a la excepción. Se procede a la inscripción, pero el deudor de alimentos debe dejar garantías en la notaría dentro del quinto día de la inscripción para efectos de que se pague la deuda de alimentos. Pero al momento de suscribir los instrumentos debe también otorgar ciertas garantías a través de instrumentos que van a quedar bajo instrucciones en la notaría. Otra figura es lo que ocurre con el pasaporte y la licencia de conducir. Respecto del pasaporte que se obtiene en el registro civil, entonces en este caso el registro civil rechazará de plano la solicitud y sin más trámite en el acto de la solicitud si es que el solicitante tiene deuda de pensión de alimentos y está inscrito en el registro de pensiones de alimentos. Es decir, la persona del deudor va a solicitar la renovación o a sacar el pasaporte por primera vez, se consulta inmediatamente por el registro si tiene o mantiene deuda de pensiones de alimentos y si ésta la mantiene no se le va a dar ni siquiera curso a la solicitud del pasaporte. Lo mismo ocurre con el caso de la licencia de conducir porque la municipalidad también está facultada para rechazar de plano la solicitud en el caso de que exista un deudor de pensiones de alimentos. Otras sanciones interesantes son en el caso de beneficios económicos del Estado. Si estamos hablando de ciertos beneficios, bonos, etcétera, la regla general es que la persona no puede recibir beneficio. Para esos efectos la ley habla de que se debe establecer en las reglas o bases respecto de las cuales se van a entregar estos fondos o beneficios fiscales que los deudores de pensiones de alimentos inscritos en el registro de pensiones de alimentos no pueden ser beneficiarios de estos bonos o beneficios. Sin embargo, podría darse que en el intertanto entre que se postura el bono y luego se entrega este beneficio si exista o si esté inscrito el deudor en el registro de pensiones de alimentos, de deudores de pensiones de alimentos, en cuyo caso si logra esta persona recibir o ser beneficiario del bono se le debe retener hasta el 50% del beneficio o bono fiscal para y destinar al pago de la deuda. En el caso de las autoridades y personal de organismos públicos la ley dispone que el ingreso nombramiento y promoción o ascenso a las dotaciones de la administración del Estado del Poder Judicial del Congreso Nacional o de otro organismo público requiere que las personas no estén inscritas en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos o en el caso de que si se proceda a este nombramiento promoción o ascenso se debe comprometer el funcionario a que primero se destine parte de su sueldo al pago de la pensión a las deudas de alimentos y en el caso de cierto funcionario se puede disponer del 10% remuneraciones por sobre las 80 UTM en ese caso puede ser hasta el 20% de su remuneración que se descuente eso también aplica para aquellas personas que hayan sido electos en cargos de elección popular como senadores diputados gobernadores regionales consejeros regionales alcaldes y concejales la regla es más dura hoy día respecto de ciertos ciertos cargos de elección popular puesto que la norma hoy día dice que no pueden ser candidatos a gobernadores regionales consejeros regionales alcaldes y concejales quienes tengan una inscripción vigente en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos también dentro de otras sanciones está la situación de los directores y gerentes generales de las sociedades anónimas abiertas pero que por cierto tengan transacción bursátil en este caso la sociedad respectiva debe retener el 50% del sueldo del director o del gerente general según sea el caso pero hay una norma muy importante que señala que el incumplimiento del deber de retención no afecta la validez de los actos o contratos que hubiera practicado celebrado los gerentes generales o directores de modo tal que la sanción no es tan dura en el caso de los directores y gerentes generales de sociedades anónimas abiertas y también tenemos como otra de las sanciones que en el caso de que una persona quisiese contraer matrimonio o un acuerdo de unión civil en el momento de la manifestación el oficial civil tiene la obligación de informar que uno de ellos si uno de ellos es o no deudor de pensiones de alimento para lo cual se va a consultar por cierto el registro nacional de deudores de pensiones de alimento como hemos visto esta es una institución que va a innovar bastante en el cumplimiento de las pensiones de alimento y es indispensable que todos los actores que tengan la obligación de retener ciertos fondos para deudores de pensiones de alimento lo realicen porque de lo contrario van a estar sujetos a muchas y bastante fuertes sanciones que establece el legislador por lo cual la invitación es por cierto a asesorarse a través de nuestro estudio jurídico a efectos de poder cumplir con la normativa y no incurrir en las sanciones legales antes de señalar les agradezco muchísimo su atención y participación y nos veremos en otra ocasión muchas gracias gracias